Bueno, buen día, gracias por acercarse, por estar siempre. Gracias, la verdad que es fantástico el apoyo que recibimos siempre de ustedes. Hoy nos convoca Arroyo Dulce, la escuela número 7, la escuela secundaria número 7 de Arroyo Dulce. Va a estar organizando el día 8 de septiembre un evento deportivo. Para el cual el municipio de Salto, a través de esta dirección que represento, le estamos dando una mano, auspiciando el evento y tratando de ayudarlos en todo lo posible para que salga lo más lindo y lo mejor posible. Así que bueno, básicamente era contarles un poquito esto, invitarlos a todos, a los que tengan ganas de correr, a los que tengan ganas de caminar, a los que tengan ganas de participar, el 8 vamos a estar en Arroyo. Así que bueno, los dejo con Gastón que les va a contar bien a fondo cómo es un poquito toda la historia. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, como dijo Héctor, a los medios presentes por poder difundir este evento que vamos a realizar en la localidad de Arroyo Dulce. Voy a hacer una breve reseña de cómo nace esta iniciativa. Bueno, este es un proyecto de la escuela y como todo proyecto, tiene un producto final que en este caso va a ser una prueba atlética de 8 kilómetros y una correcaminata participativa de 3 kilómetros que se va a llevar a cabo el día 8 de septiembre, que es domingo, 8 de septiembre a las 10 de la mañana. Bueno, para esto ya están. Si quieren inscribirse, lo pueden hacer online, hay un blog que se llama Arroyo Activa, blogspot.com, se pueden meter ahí en esa página donde van a encontrar la planilla de inscripción para los 8 y para los 3 kilómetros y también los que se inscriban en los 8 kilómetros van a encontrar una planilla donde se encuentra un deslinde de responsabilidad y un acto físico el cual tienen que imprimir y ya traerlo firmado el día de la competencia. Con respecto a la competencia de los 8 kilómetros, como decía recién, hay una inscripción de 400 pesos, el cual los 100 primeros inscriptos van a tener su remera de la competencia y en la que respecta a la de los 3 kilómetros es una correcaminata participativa, es totalmente gratuita y en un momento habíamos puesto a la venta, que era opcional, remera de la competencia con un valor de 300 pesos, bueno, queremos comunicarle que ya no nos quedan más remeras para los 3 kilómetros, lo único que podemos hacer es tomar como tener un cuadernito de anotaciones para gente que quede esperando su remerita, si nos llegan a quedar remeras de los 8 kilómetros, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, bueno, podemos ofrecer esa remera a aquellas personas que las quieran comprar. Después con respecto a la carrera, a la competencia, volvemos a esto, va a ser a partir de las 10 horas, el límite de inscripción va a ser hasta el mismo domingo, una hora antes de la competencia, lugar de concentración, es en la escuela secundaria número 7 de Arroyo Dulce, bueno, ahí vamos a hacer seguramente una charla técnica para todos los competidores, mostrar cómo va a ser el recorrido, que también si se meten en el blog lo van a encontrar, tanto el recorrido de los 8 kilómetros como el de los 3, el recorrido de los 8 kilómetros básicamente tenemos 5 kilómetros que por la parte, por el contorno de lo que viene a ser la localidad de Arroyo Dulce, por tierra, y los últimos 3 kilómetros es un circuito interno pasando, bueno, para que la gente que vaya a participar ya sea de la caminata o de la competencia de los 8 kilómetros puedan conocer lo que es la localidad de Arroyo Dulce, conocer las distintas instituciones que se encuentran en el pueblo, y bueno, puedan pasar un día agradable, repito, para conocer una muy linda localidad. Y el circuito de los 3 kilómetros es el mismo que el de los 8, nada más que solamente la parte interna. Así que seguramente a las 10 horas se va a estar alargando la correcaminata participativa de 3 kilómetros, y a las 10 y 20 aproximadamente vamos a estar alargando los 8 kilómetros. Bueno, nada, para cerrar, me parece que todo el trabajo que hizo la escuela con sus profesores, con sus directivos, con los chicos, con los alumnos, el corolario sería fantástico con un marco muy grande, muy interesante de participantes. Y por ahí, ahí es donde la comunidad de Salto podría brindar ese apoyo. Arroyo Dulce está acá nomás, es un paseo, un domingo, y no tenemos que ir a ganar, podemos ir a correr y participar, y disfrutar de un buen momento, el aire libre, el deporte, la salud. Así que los invito, los invito a darles una mano a la escuela, para poder cerrar todo este proyecto que vienen armando desde hace bastante tiempo ya. Así que nada, muchas gracias a todos, y los esperamos el domingo 8 a las 10 de la mañana en Arroyo Dulce.